Miren esta, miren esta, miren esta. Mira yo lo ven para acá. Vengan, vengan, vengan. Vengan esta. ¡Hasta, güey, viva! Reload! ¡Jajajaja! ¡Mira yo lo ven para acá! Vengan, vengan, vengan. Vengan esta. ¡Hasta, güey, viva! ¡Reload! ¿Quién se va de atrás? ¿Quién se va de atrás? ¡Jajaja! 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 Yo la vi Quería hacer la de Michael